aquí haciendo otro vídeo con la racita chambiadora esta es la club r aquí saludando a todas las racitas de todas las racitas de méxico todas las racitas de guatemala donde eres amigo de guatemala que parte de guatemala un saludo por ahí un saludo para toda la raza de huevo tenango todas las racitas cambiadoras y sigue la rosa cambiando un saludo amigo un saludo para todos los de chiapas que se vengan a piscar blueberry que está re buenísimo arriba hierro pariente aquí nos manda la racita están los un día bueno el día de hoy todos los días buenos para la racita un saludo por ahí un saludo aquel maestro un saludo saludos para los de oaxaca por ahí, vengas a pescar la guatemala blueberry aquí aquí anda la racita en chiña saludos a san andrés de la raíz de chiapas méxico aquí estamos echándome este es el primer día la mera buena la mera buena anda la racita saludos para donde más por ahí para todos los chiapas aquí anda mi amigo el chaulín el famoso chaulín hoy como que nos quiere agarrar la lluvia pero anda la racita ahí un saludo por ahí amigo chaulín saludos para saludos para los otros los que apenas estamos subiendo que ya no parten controlados que vengan directo porque se está callando la fruta aquí sí allá están deteniendo a la raza en la frontera y aquí la fruta se está pasando está buahí 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 está春 esta la rosita la frutita pura pagua diga pura pagua no un saludo un saludo por ahí un saludo para todos los de Guerrero pues todo gente trabajadora de Guerrero pura gente de Guerrero aquí andan al 100 estamos al 100 ya llevamos 80 cubetitas diario 80 cubetitas y nada de nada de matada eso es bueno seguimos por para toda la raza allá en PlenCity te mando un saludo para toda la raza allá en PlenCity te mando un saludo para mis camaradas saludo para alguien más por ahí ¿tiene fruta o no tiene? no, hasta aquí tiene bastante la pura pagua mira ahí anda la negra así está la pagua ya a ver mi amigo un saludo por ahí que hola aquí está aquí está el patrón aquí estamos azulea los filtros la fruta la fruta ay no más gracias a Dios este es un año muy bueno el patrón nos ceñó a trabajar así saludos por ahí saludos saludos a los de saludos a los de saludos de la pagua adiós por ahí un saludo amigo para mi chucar raza que huele ahí nomás está la azulea este jalecito nomás a ver quémala saludos raza aquí andamos con todo están contentos en el trabajo no? ah si todos aquí andamos al millón que huele saludos para donde? para la racita de ¿a dónde? para mi chucar raza michoacán este michoacano a ver aquí un saludo por ahí saludos raza de San Juan Chamula Chiapa para todos los de Chiapas un saludo ahí le mando un saludo al presidente el presidente como se llama San Retore saludos maestro saludos para los de Guatemala aquí presentes la racita de Guatemala aquí andamos al 100 ahí ahí nomás irá azulea los arbolitos saludos raza de Huehuetenango aquí abole a ver un saludo por ahí saludos raza a donde saludos para los de aquí hay pura racita de Guatemala de Chiapas y de Oaxaca a ver saludos por ahí maestro saludos compa toda raza de Huate por Guatemala presente mi maestro come caca de gallina saludos raza desde San Juan Chamula no se aguita aquí chingándole al blueberry cero cero coronavirus aquí el coronavirus no hay coman caca de gallina para que se curen coman caca de gallina con eso para los que tengan coronavirus saludos muchachón saludos saludos por ahí a la bandera saludos para mi saludos 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 para todos los leganeses todos los los hombres verdes un saludo para mi carnal un saludo para el carnal de aquí el amigo un saludo un saludo saludos para mi amiga chuleta saludamos para los amigos aquí un saludo cómo se llenan enséñales cómo se llenan las cubotitas los tres pesitos tres pesitos saludos, saludos por ahí este muchacho anda matado ese va al playera saludos por ahí todos para los de de dónde para los que tienen miedo a la coronavirus pero yo aquí un chingo cero miedo del coronavirus no pues para los que tienen miedo a la coronavirus pero acá no hay coronavirus no hay coronavirus, aquí lo que hay es pura fruta saludos 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 para los de Chiapas para los de Chiapas para los de Chiapas así nomás se llenan las cubotitas así se llenan las cubotitas así se llenan las cubotitas ahí vamos a ver mi amigo ahí anda en China que lo tienen encorralado aquí, mira están enjaulados a mi amigo a mi amigo el el gordito ahí nomás y la racita en chinga saludos 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 maestro saludos adiós la racita en chinga vamos a poner por acá ah de repente si uno de estos días a ver otra vez mira pura pagua mucha fruta mucha fruta ahora todo ya se maduro todo se maduro si puro puro jalón nomás ya ahí ahí está la pagua está saludos amigos saludos un saludo para Walter para Walter Mercado jajajajaja de todos los de la Blueberry bueno híjole ya nos va a correr el agua ya nos corrió el agua ni modo, vámonos estas las cubetitas llenas va a correr el agua tenemos que irnos así saludo raza, saludo raza con la lluvia raza vámonos nos ha escorrido el agua de modo saludo, saludo saludo a todos vay, vay, vay y quieren que lluviera todo el agua aquí nos ha escorrido el agua ni modo todos para la casa para la casita bueno pues así terminamos el día de hoy la gente sacó su día nos corrió el agua nos corrió el agua tú saludo saludos para todas las racitas está lloviendo, esta lloviendo agua Agua. Nos corrió el agua, nos corrió el agua, ni modo. Son las doce del día, por ni modo. Ahí está el aguacero. Ya la rocilla se va, ni modo. Está la raza. Ay, el aguacero, el aguacero. Bueno, racita. Ahí estamos. Ahí está el matado. Está el matado. Está la raza. Está el matado.